Hola, por fin estamos en los mejores 10 restaurantes de Disney, según yo. Todos los restaurantes que están en mi top 25, tuve la oportunidad de visitarlos. Como dos de ellos, pude ir hasta dos veces. Y pues así me pidieron, la verdad es que todos me gustaron. Simplemente, estoy rankeando del que me gustó más, al que me gustó menos. Todos los recomendaría realmente. Y bueno, empezando con el número 10. Que sería, The Flying Fish and Boardwalk. Ese lo acaban de remodelar, hace, yo creo que lo acaban de abrir hace menos de un mes o dos meses. Y quedó muy bien, no sé, o sea, cambiaron todo un poco. Pero cuando yo fui, de por sí estaba muy bonito y estuvo súper rico. Fui con una amiga, la verdad, estuvo muy bien todo. Adentro está decorado súper bonito. Tiene como una carpa al fondo, pero después ahí nos habían puesto y nos cambiamos a otro lugar que estuviera más abierto. Pero sí, todo muy bien. Creo que ya mencioné que está en Boardwalk. Y les voy a poner unas fotos de cómo es el lugar. Completamente recomendable y supongo que ahorita es mejor que antes. Entonces si pueden, ir, vayan. Y el número 9, creo que ahora sí entramos como a los que tienen mejores temas, a los más especiales. El número 9 es Coral Reef. Está en Future World, junto a la atracción de Nemo. Que era, no sé, antes no era de Nemo, pero era un acuario. Y entonces resulta que este acuario es de los acuarios más grandes del mundo. Y está el restaurante, todo decorado como con conchas y así muy padre. Pero toda una pared del restaurante es vista al acuario. Entonces puedes ver los peces pasar por ahí. Y está impresionante, la verdad. Está muy bonito. La comida es obviamente pescado y así principalmente. Y también muy rica. Probé algunas cosas que nunca había probado. Y estuvo súper bien ese lugar, la verdad. Un ambiente muy especial. El lugar muy diferente a cualquier otro restaurante que puedas ir en otros lados. Este sí está increíble. Entonces el número 9 es Coral Reef en Epcot Center. Y el número 8 es casi lo mismo. Pero este es Sana en Animal Kingdom Lodge. Este restaurante igual está todo decorado de África. Pero igual todo un lado son ventanales que dan justamente a donde están los animales. En Animal Kingdom Lodge tiene como su propio área como de safari. Donde hay jirafas y cebras y muchísimos animales que puedes ver desde tus ventanas en el hotel. Y entonces este restaurante da hacia ahí y puedes tener animales pegados a la ventana mientras tú comas. Esto también es una experiencia súper padre. Un lugar que probablemente no encontrarías en ningún otro lugar. La comida sí es completamente estilo como africano. Pero me encantó. Muy única la presentación y todo. Se los voy a mostrar. Todo está muy bonito. El servicio fue muy bueno. La verdad de los mejores restaurantes que fui. En todos los sentidos. Entonces es Sana en Animal Kingdom Lodge. Número 7 es 50's Prime Time. Café creo que se llama. En Hollywood Studios. Está enfrente de La Laguna. Ahora que están remodelando todo Hollywood Studios espero que no lo vayan a quitar. No creo porque sería una pérdida muy grande. Porque es un restaurante muy único. Está tematizado como en los 50's de Estados Unidos. Creo que como la serie de televisión de los 50's. O sea las comedias de los 50's. Entonces entras. Y es como si estuvieras en una casa. De los 50's de Estados Unidos. En la cocina o en la sala. Así hay televisiones antiguas. Pero está tematizado padrísimo. La comida es casera. Es como fried chicken y codal greens. Así comida casera de Estados Unidos. Pípica. Y aparte de que la comida es. La comida está normal. O sea está rica. Pero va con el tema. Entonces pues está padre. El tema está increíblemente bien hecho. Y aparte todos los meseros actúan. Actúan como si fueran tus familiares. Entonces cuando te empiezan a atender. Es como ahora no sé qué. Soy tu tío o lo que sea. Y te regañan si no te acabas la comida. Te regañan si no estás bien sentado. Toda la experiencia es algo así completamente único en ese restaurante. Y creo que no fue muy caro. Yo creo que por el tipo de comida que no es. Tan especial. Pero buena de todas maneras. No es tan caro. Pero la experiencia si vale la pena completamente. Y el número 6 y el último por ahora. Número 6 es Ohana. Ohana está en el Polynesian Resort. También de los hoteles principales por los que pasa el monoriel. Justo enfrente de Magic Kingdom. Al otro lado del lago. Es un restaurante que se llama. Bueno el concepto es buffet. Pero es family style. Y eso significa que puedes comer todo lo que quieras. Pero te lo traen a la mesa. Tú no tienes que ir a una barra de buffet. Todo el tema aquí como el hotel es polinesio. Como hawaiano. Y la comida está deliciosa. La pasé muy bien. Fui con varios amigos. Te dan así como las flores. Para ponértelas y así. Creo que en comida. O en desayuno es character dining. Pero cuando yo fui para cenar. Es normal. Lo cual estuvo bien. Pero te sirven camarones. Carne. Pollo. Noodles. Todo delicioso. Así hasta que revientes. Y al final un postre delicioso también. Creo que nos pusieron como dos. Pero no. Ya estábamos. Ya estábamos. Completamente llenos. Y no nos lo comimos. Pero. El restaurante es de los mejores. Está delicioso. Y muy bonito. O sea el tema. Si te gusta ese tipo de cosas. Y bueno ya. El siguiente va a ser el penúltimo video. Porque también quiero hablar después. De los restaurantes a los que no pude ir. Y. Me gustaría ir. O sea. Cada vez que vaya a Disney. Voy a intentar ir al menos a uno. Diferente nuevo. Ok.